Actualmente los límites entre las prendas y los complementos para ellos y para ellas son cada vez más difusos. Prendas que tradicionalmente se han considerado de chicos, ahora ellas las lucen con mucho estilo. ¿Queréis ver una prueba? Pues no os perdáis el siguiente vídeo de Soy Vital. Nos hemos venido hasta la tienda La Cierva Vintage en Malasaña para hablar con Pedro de este tema. Hola Pedro, buenas tardes. Hola Gemma, ¿qué tal? Estaba hablando antes de que ya casi no existen límites entre la ropa para chicos y la ropa para chicas. Cierto, ahora mismo igual un chico se compra una blusa de chica que una chica un pantalón de vestir de chico. Y comentaba que hay una prueba de la que vamos a hablar en este vídeo que es la pajarita. Sí, esta temporada se la han llevado mucho a las chicas como accesorio. Y yo me pregunto, que tienes una en la mano, ¿hay algún modelo en concreto? ¿Me puedo poner la pajarita de la comunión de mi hermano pequeño? Pues sí, todos los accesorios que están por casa te los puedes colocar. No hay límites para las chicas. No. ¿Y alguna idea de look, por ejemplo, si yo me quiero vestir con una pajarita? Pues puedes hacerte un look masculino o uno femenino. Vale, ¿y en qué consistiría, por ejemplo, un look femenino? Un look femenino puede ser una blusa con colores y una pajarita llamativa. ¿Y un look masculino? Como un traje de chico, una camisa blanca y una pajarita negra. Le lleva para este look un conjunto masculino, una pajarita de niño, una camisa blanca básica de traje y unos leggings. Ahora hemos hecho un look más femenino con un vestido de los años 60 y una pajarita estampada. Entonces, Pedro, nos encontramos con un tema, que es que la pajarita se reinventa. Exacto, esta, por ejemplo, están hechas con telas recicladas. O sea, desde la pajarita de la comunión de nuestro hermano hasta lo último de lo último, ¿no? Puede ser una camisa que no se le dé uso, pues hacemos una pajarita. Pues muchas gracias por el consejo, Pedro. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Soy Vital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!